Hola a todos y todas, yo os traigo el TBL del mes de septiembre o lo que es lo mismo, los libros que quiero leer en este mes de septiembre. Bueno, voy a empezar por los libros que tengo empezados. Por una parte La casa de Liberton de Kate Morton, que este lo tengo empezado. Voy por la página 216, todo este plazo, casi la mitad como veis. Y bueno, es uno de los que me quiero acabar ahora en septiembre. También tengo empezado Echos del pasado, de Laura Falcolara, que este, voy por la página 64, llevo muy poquito leído, como podéis ver. Y bueno, a este le tengo muchísimas ganas, ya que cuenta casos donde hay misterio, donde hay psicofonías remanentes del pasado, por así decirlo. Y además va acompañado con una página web que lleva documentación de los diferentes casos. También quiero ver si me acabo Apocalipsis, de Stephen King, que ya lo llevo bastando como dos o tres meses. Voy por la página 559, como veis, es como un tercio aproximadamente del libro. Además lo estoy leyendo a medias con un amigo, con lo cual espero acabarlo este mes. También la cúpula de hielo, de Patricia García Ferrero, líder Red Suite, que este llevo leídas 100 páginas. Me quedan como 200 páginas más o menos. Lo podéis ver, que este también está en un mundo de fantasía épica. También, luego otro es H de J.C. Shurt, de Editorial Letrame, que es un poco tipo thriller, según tengo visto, thriller fantástico, que este llevo leído algo menos, llevo leídas 24 páginas, nada más. Pero espero acabármelo también este mes. Y luego de libros, que no tengo empezados, pero quiero leer, está El Conde de Montecristo, de Alejandro Lomas, en la versión manga, que es un señor tocho de unas 500 páginas. También tenemos El Ambiguo Perfil de la Luna, de Villa Gómez. Este tiene unas 400 páginas aproximadamente. También me lo quiero leer este mes. Lo quiero leer El Arte del Asesino, de Mary Julesgett, que es el tomo número 4 de esta colección de los crímenes en... ¿Cómo se llamaba el pueblo? En la isla de Gotland. Y también quiero leerme El Equilibrio de la Balanza, de Anne Perry, que es un poco así también tipo suspense e investigación. Y bueno, como os digo, estos son los libros que me quiero leer como mínimo. Ya sabes que yo normalmente leo bastantes más, que me leo como unos 10 al mes. Pero estos son los que como mínimo quiero leer ahora en septiembre. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.